Con una inversión de 22 millones de pesos, el gobernador del estado Rafael Moreno Valle inauguró la rehabilitación de los puentes Atoyagi, Colorado, en San Martín, Texmelucan, que resultaron afectados por la explosión de ductos de Pemex el pasado 19 de diciembre de 2010. Me da mucho gusto que Pemex finalmente haya cumplido con esos compromisos que hoy podamos, a través de Enrique Delgado, subdirector de proyectos de Pemex Refinación, atestiguar que las obras se han concluido. Pero la buena noticia es que logramos gestionar el presidente municipal y un servidor con el director general de Pemex, 20 millones de pesos adicionales para que no solo quede la infraestructura como estaba antes de la tragedia, sino que tengamos una mejoría. El mandatario aseguró que es momento de trabajar para sacar adelante a este municipio, paso obligado de la zona sur-sureste del país. Que nos da mucha satisfacción, mucho gusto poder venir con la cara en alto a decirles lo que venimos a ofrecer después de la tragedia, lo venimos ya a cumplir a unos cuantos meses de ella. La meta para el 5 de mayo de 2012 es concluir el libramiento en la entrada del municipio. Para públicamente ofrecerle al señor presidente municipal 30 millones de pesos, que sería el 50% del costo del libramiento de San Martín. Por su parte, el presidente municipal, Carlos Sánchez Romero, solicitó incrementar recursos para los municipios. En concreto, San Martín trabaja y ofrece resultados en materia de seguridad, servicios públicos, infraestructura, salud y asistencia social. Sin embargo, y a pesar del enorme esfuerzo que realizamos todos los días, existen aún muchas cosas por mejorar. Así es como el gobierno del estado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como Petróleos Mexicanos, refrendan su compromiso para seguir trabajando por la sociedad poblana. En cámara, Alfredo Moreno, informó para Puebla Noticias, Gabriela García Gustavo. Gracias por ver el video.